Bueno, vamos a dar comienzo a este primer encuentro donde hemos convocado amigos de Huelva. Solía el comienzo de una serie de charlas que no van a ser constantes, sino semanales o quincenales y luego complementada con meditación. Un poquito de meditación. Y cada encuentro, indudablemente, trato de sumar, si bien hablo de lo mismo, pero sumar nuevos datos a una serie de charlas que en este caso yo vengo dando en Capilla del Monte. Son una serie de charlas que ustedes pueden tener acceso, donde explico y meditamos. Los tres temas básicos que le dediqué seis encuentros son sanación, que es el diseño con nuevos niveles de comprensión, y el mono 101, que es una capacidad que estamos tratando de activar y despertar. Pero hoy voy a comenzar un poquito dando una explicación más a un nuevo paso de la evolución de lo que es meditar. La meditación acompañó en Pisces, en las religiones, en los ashram, en el oriente, a través de sentarnos con posturas, posturas de manos, los mudras, con sonidos de cuencos o sonidos mántricos, ¿no? Y está por dar un salto cuántico, porque meditar va a ser tomar conciencia, y la meditación va a ser un estado de conciencia que ya no va a necesitar de una postura del cuerpo o un espacio llamado un ashram o un templo, o crear un espacio con música, sino que esto se hace adentro nuestro, y es un recuerdo, una toma de conciencia, un recuerdo. El recuerdo y la toma de conciencia que va a permitir hacer este ejercicio, si quieren, a partir de ahora, yo siempre digo, mientras cocinan, mientras están caminando, en cualquier nanosegundo, es, así como yo recuerdo a un familiar, lo evoco en mi memoria, o recuerdo que me voy a ir de vacaciones, o recuerdo un cumpleaños dentro de pocos días, o recuerdo mandar un whatsapp a algún amigo para, para vernos, este recuerdo va a tener tres características fundamentales, y desde ahí vamos a empezar a, una vez en ese recuerdo, vamos a empezar a trabajar, a hacer la alquimia de equilibrar partes que están en desarmonía, vale decir cuerpo físico enfermo o con disfunción, vale decir un tema económico en el bolsillo que es equilibrar, vale decir vínculos con familia, con la vida, con la comida, y eso sería equilibrar, para al equilibrar o sanar, empezar un camino de perfectibilidad, donde ahí ya tocamos el diseño, donde voy tocando el arte de crear a conciencia la realidad, individual y planetariamente, provocando y creando la diferencia, una nueva humanidad, por ejemplo, bajo los modos en que se van inspirando, entonces meditar va a ser transformado por un recuerdo o una toma de conciencia de que yo soy uno con la existencia toda, por ejemplo, desde mis células hasta mis niveles, pasando los subatómicos al quarts, que está adentro de los electrones, protones y neptrones, si yo lo recuerdo, mi conexión con los multiuniversos, que sería lo macrocósmico, y mi realidad con varias dimensiones a la vez. O sea, que ese recuerdo de que uno soy, con el truquito de que inhalo con la existencia toda, micro, macro y multidimensional, y exhalo con la existencia toda, como truco, hasta que se haga la conciencia, yo estoy ahí recordando, meditando, meditando, un estado de conciencia, que lo voy a empezar a hacer en el medio de un diálogo, con un paciente, conmigo mismo, vale decir, vamos a refinar, que meditar es un diálogo conmigo mismo, donde me recuerdo que soy uno, en primer lugar. Un diálogo de recordación, Edu, somos, soy uno, me recuerdo, es un diálogo meditar, es un diálogo hasta silencio, de tomas de conciencia, que lo puedo hacer en un nanosegundo, luego vamos a hablar, de un elemento nuevo de la meditación, que se llama el sonido blanco. ¿Qué es eso? Voy después de. Entonces, segundo recuerdo de que yo estaba en una dualidad, donde existe el bien, el mal, lo que se enferma, lo que se cura, y yo me desconecté de un campo unificado de la existencia toda, en todas sus dimensiones, que si yo saco la lectura de que tengo que aprender con sacrificio, con esfuerzo, tengo que sanar con componentes externos, le quité autoridad a que todo va hacia un bien mayor, y que todo es un campo bendicente. Por ejemplo, yo no voy a absorber campos de energía ni pleyarianos, ni del rayo violeta, sino recordar que mi cuerpo es campo bendicente, ese es el paso refinado que vamos a tratar de conseguir, que mis células son campos bendicentes, que al recordarlo automáticamente se acciona la búsqueda del equilibrio o la decodificación mental y anímica de mi diseño evolutivo a conciencia. Con sólo recordar que mis partículas, mis moléculas, mis átomos, mis niveles subatómicos, el cuart, todo este cuerpo, todos mis tejidos, todos mis órganos van hacia un bien mayor, hacia una perfectibilidad mayor, es el paso siguiente, que eso se lo llamará meditar, que es el recuerdo, es decirme, todo mi ser es un campo que va hacia un bien mayor. La palabra exacta que le dio el oriente es, soy Satchit Ananda, soy suprema dicha, que es el equilibrio de mi cuerpo anímico y mental, soy supremo conocimiento, soy el conocimiento de que soy campo bendicente y después vamos a la tercera frase que es, espíritu soy. Entonces, me sé uno, cuando me sé uno, logré lo que vamos a llamar el mono 101, yo me conecté, hice vasos comunicantes con la existencia toda en todas sus dimensiones. Y cuando yo me recuerdo que campo bendicente soy, me conecté con el campo bendicente de todo aquello que se llamó orar, mantras, que me cargaban de energía. Ahora no me cargo de energía, me sé esa energía. Vamos a llamarle el estadio siguiente que ya se hace a conciencia, por eso la conciencia y unicidad de que ya no hay ni afuera ni adentro, ni lejos ni cerca, ni arriba ni abajo, ni al costado ni al otro costado, ni atrás ni adelante, que todo es aquí ahora, que yo estoy parado en la conciencia de la eternidad y de la infinitud, accedo a esos campos que antes yo tenía que evocarlos para sanarme. A ángeles, a maestros, a la Virgen María, al Buda, trasciendo, agradezco que eso me llevó a este nivel y me voy recordando que yo vivo en un campo que por solo hecho de recordarlo, nuevo concepto de meditación, de acordarme, de hablar conmigo mismo para ver si me recuerdo que todo el día de hoy es campo bendicente, que todos los encuentros que yo tenga hoy me llevan a la ascensión, me conducen a un bien mayor, que todo lo que me acontezca me asciende a un nuevo nivel de evolución consciente. Esa unicidad y ese mundo de campo bendicente me recuerda que esto que yo vivo es un viaje el cual como espíritu cree este holograma de realidad llamado mi viaje. Mi viaje que compromete absolutamente todo lo que desde el primer aliento hasta ahora yo creí que era la vida, mi vida. No estoy en la vida, soy mi vida. No estoy en la tierra, soy la tierra, que es conciencia y unidad. No estoy en el sistema, no estoy en un sistema solar, soy el sistema solar. No está ahí Dios, soy esa conciencia unificada, de alta perfectibilidad, no acabada, en constante dinamismo, donde yo cuando espíritu soy lo recuerdo, me recuerdo que soy el creador de mis realidades. Que lo estuve haciendo en un nivel inconsciente es hasta ahora. Ahora lo voy a hacer a niveles inconscientes. Voy a equilibrar lo inconsciente, llamándolo, alineándolo a la ascensión, sanándolo, dando bienestar a mi vida, dando vínculos sagrados con todos los que me rodearon, rodean y rodearán, sanando mi pasado y la visión del futuro de esa dualidad que no sabía que había perfectibilidad. Y hoy lo sabe. Entonces, yo cuando digo espíritu soy, digo, yo era un creador inconsciente de todo lo que me pasó. Salgo de ese lugar de víctima a victimario, salgo de ese lugar donde me tocó el papá que me tocó, porque hasta ahora yo sé que hay una ley que es de causa y efecto, que toda la memoria celular, que es heredo de los ancestros, más todo el viaje del espíritu en otros cuerpos, yo estoy tratando de buscar el equilibrio. Lo que está desequilibrado fue llamado kármico y lo que busca equilibrio, dármico, para ir dándome cuenta de qué estamos hablando. Entonces yo tengo que recordar la mayor cantidad de nanosegundos ahora, meditación, estado de conciencia, que todas las palabras que hablo conducen al otro hacia un bien mayor y que todo lo que escuche en el día, lo que lea, lo que me lleva, me está conduciendo, porque la palabra ascensión viene del concepto campo bendicente, todo me conduce a un bien mayor. Como no lo sabía, lo tenía guardado en un lugar que se llamaba conflicto, dolor, heridas, donde no hay perdón, donde no me pude perdonar, donde no pude perdonar. Se termina ese juego y ahora sé que todo lo que me aconteció desde que mi primer aliento fue dado hasta ahora, me asciende a la luz y haciendo la luz. Yo estoy aplicando el campo bendicente del ascencio. Digo sanación al cuerpo físico, digo equilibrio anímico, Ananda le llaman en la India, a mi equilibrio donde toda la información anímica se reactualiza al dominio de quien espíritu soy, y eso se llama Ananda, suprema dicha. Todo el conocimiento, la ignorancia con que me manejaba, se alinea a un supremo conocimiento, Sat, Ananda. Y Chid es, soy el viajero, soy el espíritu, creador de realidades, con otros espíritus, donde intercambiamos el holograma de la creación de realidades que se interconectan hasta ahora a niveles de un inconsciente colectivo o de mis niveles inconscientes, pero a partir de ahora a niveles de la supraconciencia, en griego de la ipso-conciencia, de la conciencia de sí, de que soy creador de realidades. Y a eso se lo llamo espíritu soy, pero que en la mecánica cuántica, al espíritu hoy se llama conciencia multidimensional. Es lo mismo. Y descubrimos que dentro de nuestros cuerpos hay varios cuerpos dimensionales, dimensión partícula, dimensión molécula, dimensión átomo, y también descubriendo que la dimensión partícula es mi mundo anímico, que la dimensión molécula es mi mundo mental, o sea que está adentro mío. Y lo que voy a hacer es llegar al cuart, que es donde espíritu soy, porque hoy la mecánica cuántica lo explica de otro modo y la neurociencia, donde voy a liberarme de esos informadores limitantes que me decían lo que era la realidad. Dual, por una realidad de evolución consciente, para ponerle nombre a las cosas. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que es recordar, es la meditación de hoy. Porque cuando yo lo recuerdo, y cuando yo recuerdo que esto me lo tengo que recordar algunos segundos por día, o una hora una vez por semana, yo estoy meditando. Y la respiración unificada pasa a ser un truco donde inhalo campos bendicentes, exhalo el enraizamiento de esta memoria nueva que había olvidado a mis cuerpos, a mis circunstancias con fulano, a un hígado enfermo, le doy esta conciencia de recuerdo de sí, de lo que es un nuevo modo, una nueva medicina sagrada, que es la que yo había olvidado y vuelvo a recordar. Parte del trabajo de pequeños encuentros que hagamos y de fines de semana, cuando quieran, en cualquier lugar de España, pero va a haber unos por acá por Huelva, vamos a llevar a la conciencia refinada con ciencia, con conocimiento, con ciencia. De cómo yo trabajo en la nueva mecánica cuántica que me lo va explicando, y no hace falta creerme porque soy un gurú, por eso no lo soy, porque hoy buscamos por internet todo lo que estoy explicando ahora. Antes había que creerle al gurú y hoy lo pueden encontrar por internet. De ahí que vamos a dar un montón de páginas para que ustedes vean que lo que Eduardo comparte no es una creación de Eduardo, sino un recuerdo de Eduardo que me permite a mí, en mi diseño, crear una ingeniería para que recuerde la humanidad. Yo con mi código, yo con mi modo, y tú con el tuyo. Pero mientras tanto te presto un poquito mi código hasta que encuentres tu código. ¿Por qué? Porque descubrimos que en esa conciencia de ser multidimensional hay dispositivos, el cual ahora los invito a activar, que es la automaestría. Es una energía autoenseñante que cuanto más recuerdo, más recuerdo, y cuanto más recuerdo, más recuerdo, y cuanto más recuerdo, más cocreo, y cuanto más cocreo, más recuerdo. Es una energía autoenseñante que hace que un carbono se transforme en diamante, y hace que un gusano se transforme en mariposa. Y esa realidad la tiene cada una de nuestras células, tejidos, órganos, sistemas, cuerpos, partícula, cuerpo anímico, molécula, cuerpo mental, átomos, memoria ancestral, niveles subatómicos, electrón, protón, o, o, o inconsciente, colectivo, o, mono 101 de mayor evolución. ¿Qué elijo? Y estos cuerpos se van a empezar a limpiar desde el quartz, que es donde yo llamé ir a la presencia, que es cuando recuerdo que soy uno, que es cuando recuerdo que soy campos bendicente, y que soy un espíritu creador de realidades, que hoy me toca vivir una realidad llamada tercera dimensión, cuerpo físico, cuarta dimensión, el mundo de las moléculas, átomos, niveles subatómicos, y ya quinta dimensión, el quartz. Entonces, esa tercera y cuarta dimensión me están llevando a la uno, dos, tres, cuatro, todas las dimensiones, no a la quinta, a la multidimensionalidad del ser con cuerpo físico. Y lo que estoy haciendo ahora es recordar. Y lo que estoy haciendo ahora es meditar lo que va a ser en el futuro. Dedicarme unos momentos al día, varios minutos al día, que el recuerdo de quién soy es de a quién más meditar. Lo puedo hacer en grupo, que alguien lo recuerde, lo puede hacer escuchándome a mí, pero lo ideal es que cada uno, este es un trabajo individual, lo haga para sí. Y como yo lo hago para mí, pero estoy en la conciencia de unicidad, unificado, al todo, como mono 101 de mi familia, de mis ancestros, de todos los que me rodearon, rodean y rodean, y de la humanidad, me conecto para informar lo que como mono 101 estoy, como autoaprendizaje, como energía autoenseñante, conectado a los monos 101 de mayor frecuencia, haciendo la experiencia de una automaestría, de una autorealización, de una autosanación, de una autoperfectibilidad, en todas las áreas de mi vida, todas, en todas las expresiones humanas, ciencia, arte, autoconocimiento, refinamiento del ser, que es lo que vamos a ver acá, como esa energía autoenseñante, la podemos calificar, para que vaya al cuerpo físico, y reactualice la información de enfermedad, por espíritu soy mi cuerpo, y ahí vamos a hacer, lo que vine a proponer, donde y el verbo, se hace carne. Lo puedo hacer con ojos cerrados, pero claro que sí, lo puedo hacer manejando por la ruta, sí, porque van a empezar a ser seres multidimensionales, y van a estar haciendo, les voy a enseñar, les voy a recordar, cómo se hace, que yo estoy vaciándome, conectándome con los monos 101, vaciando toda la historia que tuve, con ese vínculo, que se llamó mi padre, mi hermano, mi hijo, o mi compañero de viaje, llamado un profesor, o un paciente, y cómo yo voy a ir adquiriendo automaestría. Conectado ya de por sí, con los campos donde yo estoy activando, otras capacidades que yo les voy a ir compartiendo, que es, que mi, mi mente, el cuerpo mental, tiene dispositivos, donde puedo traducir campos de energía, que se van a traducir como, nuevos decires, nuevos pensares, nuevos accionares, bajo modo de intuición, bajo modo de inspiración, bajo modo de un estado constante, de estar en este estado de presencia, y de presente, que fue llamado en la antigüedad, la iluminación, que es cuando el verbo se hizo carne, en todo tiempo, llamado el aquí y el ahora. Entonces, escuchar esta charla, es meditar, es activar, es recordar, es tomar conciencia, conciencia de que tenemos, todo el mecanismo de autoaprendizaje, que se llama automaestría, adentro nuestro, para que el diamante, se transforme, el carbón se transforme en diamante, y no en perro. La perfectividad de la línea de tiempo, del viaje que estoy viviendo, un carbón para ser diamante, hace su línea de tiempo. Una semilla que va a ser un bosque, está en su línea de tiempo, como espíritu, es un espíritu, sí, haciendo la experiencia en el reino mineral, haciendo la experiencia en el reino animal, es un espíritu de animal, sí, todo tiene espíritu, un océano es un espíritu, las corrientes tienen espíritu, las formas de vida dentro de un océano tienen, ese, está el espíritu individual de la ballena, y el espíritu grupal, y todos son espíritus, haciendo la experiencia del retorno al hogar, un árbol, un pastito, un grano de arena, un desierto, solamente que los espíritus han comprendido, en los planos dimensionales, que hay realidades microcósmicas y macrocósmicas, hay espíritu de un perro, y el espíritu de los perros de huelva, y hasta podemos llegar a conectarnos, con el mono 101, de ese espíritu de los animales, de las plantas, o de esa plantita, que forma parte de mi holograma, descubriendo que todo está vivo, cuando recuerdo que espíritu soy, tu espíritu y el mío, son uno, cuando nos vinculamos, pero lo ve todavía el ego, con la memoria dual, que es la que tenemos que liberarnos, para poder ver espíritus, y desde ahí, ir viendo cómo cambia la relación, cómo se sana, recuerdan, vamos recordando, entonces, ¿qué es meditar? meditar, es dedicarle a lo mejor, varios minutos, no a, a dejar, que mi recuerdo, de que mi cuerpo físico, es campo bendicente, empiece, a reorganizar, las partes que están, entre comillas, enfermas, o disfuncionales, o que tienen memorias ancestrales, que están provocando, esas memorias, en mi cuerpo, hasta la memoria, de un viejo, que pierde la vista, hasta la memoria, de un viejo, que se le debilita la piel, y si son memorias, no más, que porque las creíamos, las creábamos, y si no existe, ni la muerte, claro, para eso hay que limpiar, tanta, conciencia, de autolimitación, por ejemplo, de que, yo estoy autolimitado, de que mis cuerpos, tienen, la capacidad, de autosanarse, sin ningún remedio, pero mientras tanto, el sentido común, de mi espíritu, me dice, que mientras tanto, puedes tomar una floral, puedes cambiar, de nutrición, puedes comer sol, puedes tomar agua de mar, que son niveles, progresivos, de una evolución, para que el carbón, se haga diamante, para que la mariposa, entre en el capullo, ese gusano, se haga mariposa, y tenemos que respetarlo, ¿por qué? porque todo es sagrado, porque todos son espíritus, que nos podemos poner, en armonía, al servicio, nosotros, de la evolución, quiere decir, que la, que si yo estoy comiendo, una comida consciente, estoy elevando la conciencia, esa zanahoria, porque la estoy comiendo viva, porque la puse en agua de noche, la puse un rato al sol, y me la como, sí, más consciente, que una zanahoria cruda, que estaba en la heladera, y que estuvo, en el refrigerador, de donde lo compré, estamos dando conciencia, al comerla, viva, y la estamos informando, todo lo que comí, me asciende a la luz, y asciende a la luz, si tú lo crees, tú lo creas, todo fue necesario, en cada aquí, ahora, desde luego, todo fue, en la tridimensionalidad, un viaje del carbón, al diamante, un viaje, de la larvita de gusano, a la larvita de mariposa, al vuelo de mariposa, que deja la cría, para que se vuelva el ciclo, cuando empezamos, a entender esas leyes, vemos que todo, es campo bendicente, que fue campo bendicente, guerras, fue campo bendicente, pestes, para hoy, que este cuerpo, esté, no queriendo más, pelearse, no queriendo más, impregnarlo, de mala nutrición, no alimentando más, parásitos, internos, ni externos, ni psíquicos, que son los temas, que voy a tocar, en este tiempo, como eso, nosotros podemos retirarlo, pero hay componentes externos, como el sol, cierto tipo de nutrición, o ciertos, componentes del reino vegetal, que nos pueden ayudar, a crear, la expansión, de la conciencia, y nosotros, lo ayudamos a ellos, a expandirse también, bueno, y esto es meditar, recordar, si ahora yo, digo, soy campo bendicente, carne, y me detengo, en el noble silencio, a buscar, ahora les explico, yo les pido, que los que me están, escuchando, y ustedes, hagamos un silencio, para darnos cuenta, que siempre nosotros, tenemos un zumbido, en la cabeza, ese es el cuart, se llama, el sonido blanco, que escucharlo, ya es, meditar, cáptenlo, hay un zumbido, hay una vibración, está siempre, cuando más expandido estoy, más se escucha, si yo logro, captar este sonido, por internet, por internet pueden buscar, es un sonido, es como un sonido de energías, y me digo, uno soy, campos bendicente soy, sabiendo lo que digo, recordándome lo que me estoy diciendo, y un espíritu constructor, viajero, consciente soy, estamos logrando, lo que lograban, los grandes maestros, a través de los siglos, que lograban ser Samadhi, solo con llevar la atención, a este sonido, es lo que buscaba Pitágoras, en la música de las esferas, es algo que está allá lejos, pero con mi atención, puedo atraerlo a la conciencia, es un zumbido, es una vibración, es distinto en cada quien, o sea que si yo escucho este sonido, y me voy hablando, y escucho este sonido, estamos dejando que se accione, y el verbo se haga carne, en mi cuerpo físico, en mi mundo anímico, y partículas, en mi mundo mental, y moléculas, y puedo vaciar, y digo eso que está ahí, vacío, y aquí es donde entra la respiración unificada, busco la palabra clave de ese vaciamiento, sanación del hígado, entonces yo digo, lo pienso, sanación del hígado, retengo, retengo aire, digo soy, murmuro sanación del hígado, retengo y digo soy, dos veces, cuatro veces, y me olvido, y así puedo ir sanando vínculos con algunos, relación con el dinero, lo que está por sanar, o lo que quiero que se me manifieste el diseño soy, porque esta charla viene después, de las charlas que fui dando en Capilla del Monte, que los invito a escuchar, sonido blanco, ruido blanco le llaman otros, es cuando antes se terminaba la televisión y hacía, está siempre, esto es el cuarto, y dejo, ya vamos a tener la próxima charla, cómo vamos a vaciar la alquimia de la sanación, y la alquimia de la co-creación consciente, son los temas de estos meses por España, sigo escuchando el sonido, sigo recordando, meditando, concientizando, que mi cuerpo ya tiene todos los componentes, ¿no ven que cuando se hace una herida, enseguida se cierra la herida? Lo podemos ayudar, sí, pero hoy hasta estamos aprendiendo que se ayude poniendo la mano, tuvimos que llamarlo Reiki, tuvimos que llamarlo campo, no importa, campo universal, tuvimos que hasta comprar el curso, para saber que eso estaba ahí siempre, en todo ser humano, desde siempre, pero ahora estamos aprovechando a concientizar o recordar mis capacidades, por eso activo la automaestría de la sanación, del equilibrio, de que el desequilibrio se haga dharma, de que mi ignorancia se haga sabiduría, en mi cuerpo mental, que retire los condicionamientos de autolimitación, autocensura, auto-prejuicio, para ir recordando quién soy. Lo puedo llevar al dolor de una parte de mi cuerpo, a alguna enfermedad que quedó en la memoria, a mis limitaciones físicas, que me conducen al dolor, como alarma, vamos a hablar sobre el tema dolor, que es alarma, pero la hemos paliativamente tapado, hemos tenido miedo, a lo que puede mostrarme, tantas cosas para sanar ese mismo ahora. Porque también la noción del tiempo va a ser otra, cuando el tiempo lo tome quien espíritu soy. Escuchen el sonido blanco, escuchenlo cuando caminan, cuando manejan, cuando se bañan, cuando se van a dormir, en la madrugada, y vean constantemente, esta es la práctica que les doy, que todos sus cuerpos son campos bendicentes, solo hay que recordar, vamos a recordar, por ejemplo, que la libertad no se conquista, que es la condición natural, cuando recuerdo que espíritu soy, que la belleza y la perfectibilidad es un bien mayor natural, que mi cuerpo físico puede adquirir, pero es otra belleza, hay que sacar la autolimitación llamada la moda, es otra la belleza. Que naturalmente soy paz profunda, no tengo que conquistarla, no tengo que hacer técnica, no tengo que tomar pastillas, que lo soy, olvidamos quienes somos, somos creadores de realidades, somos paz profunda, somos sabiduría, somos autosanación, somos constante ascensión, somos capaces de ir recordando sabiduría, somos libres. tenemos todo el conocimiento que necesitemos en el aquí y ahora necesario, yo estoy conectado con el universo entero para dejar que el espíritu hable en esa charla, con ese tema, en ese encuentro, o en esa sanación. no necesito que mis cuerpos se liberen de lo que viene de afuera para adentro, ex formación, para que se active a partir de ahora la interna formación. si estoy conectado con todos los autores del tema, mono 101, y tengo que recordar que siempre soy mono 101, no tengo que evocar para un tema, para todo lo que haga, soy mono 101 transmitiendo a los demás, y mono 101 recibiendo de los demás, soy puente, yo le decía a Aurora, viví frente a un puente, en la avenida del sol, y estamos acá, siempre estamos creando puentes, escalones nuevos, se los amó esos puentes, la ascensión, hacia adelante y hacia arriba, hacia adelante y hacia arriba, es como ascensión, eso es lo natural, yo pensé que había que estudiar, dar exámenes, tener títulos, puedo acceder a toda la información, somos una especie de resqueremedie, de cualquier necesidad, que en nuestra pantalla de la vida, necesitemos accionar, somos la palabra justa, somos las manos que sanan, somos el pensamiento, que al enterarme que en alguien lejos está con angustia, le transmito paz, no le transmito paz, le recuerdo que es paz, esa es la nueva oración, esta es la nueva meditación, le recuerdo al otro, lo que olvidó, el otro me muestra lo que yo tengo que seguir recordando, yo no tengo que tener paciencia, yo no tengo que tener paciencia, soy paciencia, soy tolerancia, voy de a poco, descubriendo que hay detrás de esa impaciencia, de ese enojo, de esa intolerancia, eso es lo que está en mí, pero se acuerdan, pero no soy yo, pero claro, ancestralmente, lo heredé de mi familia intolerante, o de una cultura que grita, yo no soy más cultura, yo no soy más identidad cultural, yo soy espíritu, yo no soy, bueno, pues esto es meditar, recordar, y todo lo que les dije, se puede resumir en dos respiraciones, cuadradas, inhalo, y pienso soy, escuchen el sonido, blanco, retengo y me digo soy, y todo es cuestión de hablarme, de dialogarme, yo perdí el diálogo conmigo, exhalo y muy murmuro soy, yo quiero escucharme, soy, retengo y pienso soy, y otra vez más. Y por último, recuerdo que cada vez, que me recuerdo a mí mismo, que dialogo conmigo, cuando abro los ojos, cuando doy por terminado, ese hermoso encuentro con quien espíritu soy, integre, ingresé, mi pantalla de la vida, a una nueva humanidad, el cual de aquí en más va a ser dinámica, ascendente, y perfectible en ética y estética. gracias por escucharme, gracias por haber venido, gracias por estar ahí, será, hasta el próximo hora. Nos saludamos, hasta el próximo hora. muy bien, aquí están, aquí están, Gracias.